Pues ya estamos en el final, nosotros estamos ya en el bastante final, esto ya tiene que ser final final final, no sé si cuando encontremos a Kairi ya luego ya tendremos cierta pelea o no lo sé tío, no lo sé. ¿Qué pasa? Kairi! I found you! You see? I have no doubts that you pull through. The light in the darkness, it was you. You're the one who kept me from fading away. All I did was believe that you wouldn't. I feel strong with you, Kairi. The others are ahead, come on. What we have told me, Sora, you're safe with me. La manda sonora también ayuda a la lagrimita, que la manda sonora de espectacular, espectacular. Ciencias expensiveas. Hacen funcionando... Ahora, mandйos atrás a esos tá Chicos. Docemente! Ahora si es el mundo final, no? Cabley necropolis de las llaves espada, no sabemos si este es el mundo final. Pase lo que pase. Bueno, aquí hay un punto de guardado, vamos a guardarlo, vamos a comprar todo, vamos a reponernos, vamos a... ... 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 Yo te amo. Tara, por favor, diga que estás ahí. ¿Qué te da, Aqua? Sé que no eres él. Ahora, déjame ir a nuestro amigo. Esto lo vimos ayer. Estamos como repitiendo ciertas escenas, pero ya con el corazón como más fuerte o algo así. No, no, no. No sé. Vamos a ver. Hoy es el día en el que perderéis. Antes de incluso enfrentar a los 13, todos los últimos de ustedes serán derrotados del cuerpo. Pero no. La cadena de la cadena todavía será forzada. No vamos a perder a ti. ¿Vanitas? No, no, no. No, no. Vale, vale, vale. ¿Quién eres? Llegué, Xehanort. ¿Tara? Esto es imposible. ¿Cómo he esperado este momento? ¿Cómo he esperado este momento? What the fuck? Terra! No, then... but... Then, first... ... ... Okay, we've got this! It's over! See ya! I'm already... ... 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 vale vale, el tiro doble este tiro es estupendo vale, el fútbol cegador cegador, perdón me ha salido muy aquí de Andalucía uno más vuelvo a tenerlo bastante daño creo que el problema es que tenemos poca experiencia y al tener poco nivel la cosa les hace como un poco más complicada uff vale, la forma oscura es la leche porque vale vale bueno, tiro tiro a la magia vale un campeón que me vas a reventar que me vas a reventar y 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 vale aquí dice hay que retirarse un poquito no tío me he tirado la postura loco ahora mismo ahora mismo estamos jodidos eh está la cosa jodida hay que meterse dentro hay que meterse dentro pero sí o sí y 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 Vale, vamos a tirar esto Lluvia de meteorito Ya que estamos dentro Y nos van a hacer daño Vamos a reventar Me mata A ver si Donald y Murphy Los compañeros Ayudan un poquito ¡Qué yo! ¡Hombre, por Dios! Increíble Increíble como quita daño eso, tío Es inhumano Desde el día vale, agua brava va a venir, aquí se va a venir perfecto ya os digo, este tipo de atracción no me gusta nada pero si es verdad que para un par de tokens más y tenemos ya la cosa casi hecha no me mates, compañero yo creo que ya con el tiro buffy lo matamos vale, demasiado poco nivel creo, hemos llegado con el nivel demasiado justo está absorbiendo todo el poder tiene que vencer ahora el boss final, no es lógico ¿Qué es en el疑 captain? ¿Qué pasa si usaste? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. No, 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 no ¿Qué? Hostia, como queman, hermano ¿A bien ver si los nombres se repiten? Mizuno también aparece por ahí Dentro de nada aparece Asic Uff No, me lo como Una locura, tío No esperaba yo que esto fuera A ser así, tío Pero bueno, se sobreentiende, ¿eh? De que no haya algún enemigo final Zungo que tú digas Buah, de la hostia Esto sería lo más lógico En plan Oh, qué bonito, tío Todo muy guapo Vence las llaves La luz No, tranquilo Es que no te ha fumado nada O si te la ha fumado O no es No es cosa tía Uff La orden X La orden es cura plus plus Yeter Yeter ¡Sorah! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Qué fue eso? Los rechazadores de blanco. Desde hace mucho tiempo. Es la luz del pasado. ¡Mira! ¿Riku? No. ¿Vanitas? ¡Mira! 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 La organización ha estado usando los corazones. Un Xehanort ha tenido en el pasado y tiene influencia sobre él. Entonces, eso debe ser tú desde cuando Ansem tenía control de tu corazón. ¡Mira! ¿Cómo podía olvidar? ¡Jajajaja! Yo diría que esa fue nuestra última hora. ¡Mirad! ¡Mi hora de maldades! ¡Estás seguro! O... ¿Cómo podemos descubrirlo? El Final 2 se supone... ¡Mirad! 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 Call catastrophe! ¡Mirad! Como te hará que ver que estemos con estilo, и embecemos! Al menos lo admitiste. Bueno, si los guardiánicos piensan que te trajiste los productos, tendrás que demostrarle al viejo de nuevo una última vez. Llega, no lo llevas. No me gusta. Esto no es bueno. Forma, ahora. ¿Qué le pasa a Niki, tío? ¿Qué te pasa, loco? ¿En la última batalla te va a venir abajo, Niki, hermano? ¿Están un poco debajo? sí, sí están debajo, no, ¿verdad? porque se está viendo que se le venía mucha cosa encima, esta batalla fue fracasada hace ya años lo cuenta la historia, entonces bueno, estarán un poco deprimidos en plan, joder, otra vez vamos a fracasar, tío, otra vez espero que ahora me dejen comprar en la tienda y espero que ahora me dejen guardar mi chico campeón voy a guardarlos todos aquí por lo largo que pueda no te vamos a dejar atrás ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? me y Donald quedaremos aquí los dos de nosotros podrán arruinar el maestro Jensis Donald Goofy que voy a luchar uno contra uno jajaja que grame lo del vaso entero no te preocupes nos vamos a encontrar con ti en un poco ok nos reuniré luego solo pido dos cosas que me dejen guardar y que me dejen comprar solo eso segunda forma la espada que se olvidó después de la antigüedad segunda forma esta vez Walker muchísimas gracias por ese pedazo de foro tío ahora tienes licencia para manquear bro bienvenido tío espero que lo pasen viendo aquí como destruimos la organización exclamación sorteo compañero si le apetece un jueguecito a elegir por usted no no Gracias. Gracias. Today, we join these other wielders and leave our mark on the plate. I have waited patiently, but together, we shall unlock the Keyblade War's secrets. Good. Now, we forge it. The ultimate key. The Keyblade. Good. 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 No, 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 no. No, no. No tengo ni idea de lo que nos vamos encontrando, de lo que nos estamos encontrando, de si queda poco, que si queda mucho... Camino de la despedida. Vamos a ver. Vale. No me jodas que estoy solo ahora, tío. No sé por qué no estoy con todos. Deberíamos de estar con todos, pero no. Tengo que elegir el camino. Oh, supongo que necesito ir a través de la puerta antes de que se close. Joder, se alarga, se alarga el final, lo que yo esperaba que iba a ser el final, se va a alargar bastante, no es el final tan pronto. Oye, me quiso un brazo, eh? Oye, me quiso un brazo. 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 A mí me da igual realmente el que atacar, porque lo que quiero es descargar. Oye, me quiso un brazo. Hola? Hola, hola. Eso es el sonido, no? Exactamente lo que necesitaba. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno, vamos a cargarle el poder. Vale, se estábamos viendo desde un principio la había localizado. ¡Qué locura! 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 Creo que tengo que pegarle cuando cambie. Tengo que pegarle cuando cambie. Tengo que pegarle. ¡Qué locura! ¡Qué locura! vale, lo he descubierto con el ataque ese oh, que buena la primera, tío vale no, es que con el ataque ese que yo tenía podía descubrirla toda, pero era muy raro porque era raro yo creo que al fin y al cabo había que sacar ese ataque vale, vale será que yo no me he fijado, estaba pendiente a los enemigos y tal, que no me he fijado yo ¿qué es esto? a wild card, you've earned it hang on to it could turn the tables play again some day when we're just guys I should like that very much, Zorah demasiada historia demasiados vídeos y demasiado lento al final falta mucho y se hace lento es decir, te deja con el ansia de saber qué pasa muy bien, he rescatado a Mickey y ahora qué estos dos no creo yo que eran muchos problemas estos dos son fáciles, son una dontería i a a a a a a a a ¡Gracias! 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 Al final por hablar... por la tontería al final verá como me matan. ¡Gracias! 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 ¡Chament! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡X duro! ¡S Recuerde! ¡Gracias! ¡Gracias! Joder, el pobre Mickey parece que le están dando a la del tigre por detrás, ¿sabes? Tiene la vida perfectamente. Vale. No, 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 no. Vale, agua brava, no me gusta nada, no lo veo mucho de utilidad incluso, pero bueno. Vale. Por lo menos le quito un daño importante ahora cuando termine. Voy a flechazo doble Que ya creo que ya Deci está casi listo Vale Uno menos Vale, con eliminar a uno valía Oh So now it all comes back to me Hey Is that a real laugh? Yes My heart is remembering how to feel Really? That's good And now I am on the cusp of reclaiming my identity My purpose for being Thanks to you, Sora Que bueno Que bueno tío Que bueno que podamos recuperar a Que podamos recuperar a Vale, todavía le queda a esta Un momento Vale Venga uno más Vale GG GG Vamos a ver que dice esta también ahora Pero ¿Has hecho que? ¿Estás llena? ¿Tú vas a reemplazar? ¿Tú vas a reemplazar? ¿Estás llena? ¿Estás llena? ¿Estás llena? ¿Estás llena? ¡Suscríbete al canal! ¡Sora! Voy a seguir a Xemnas, mientras que tú encuentras los otros! Me da que no. Me da que hoy tampoco terminamos el juego. Ya te digo yo que hoy no terminamos tampoco el juego. ¡Riku! ¡Sora! ¡Vamos, Leo! Espero que no me quiten a Riku para combatir, porque por lo menos Riku pega unos buenos castañazos. ¡Suscríbete al canal! 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 boca abajo, tío vale, la forma oscura por lo menos oh my god, ahora no he quitado mucho daño no, no, no no, 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 no no, no, no fuck menos mal que el tirarme vida también me recarga el doble disparo ¿lo ves? ¡oh! 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 Voy a morir Joder compañero Si me estoy tirando Me estoy tirando las pociones Imposible Riku el pobre no está haciendo ni el huevo Voy a tirar Vale Tiro el ataque final y ya tiro el nubolazo en la nave Y perfecto Y ahora si tiene que morir Pero me da un coraje haber tirado La defensa goomy Eso no tenía que haberse tirado Me va a matar Si me estoy tirando Me estoy tirando Me estoy tirando la cura compañero Buah tío Están centrados en mí Están centrados en mí Me están reventando Tiene que morir esta hora Con la forma oscura No puedo No puedo darle más cuartel Tiene que morir ya Vale hambre Que tío Como se pongan a hacer Los ataques tío Es una puta locura Tío No dejan hacer nada No dejan hacer nada Tiene que ser diferente Como que tú realmente Es una de las cosas De usar una Oh Estoy una de las cosas Oh ¿Qué significa? La vieja La promesa de la queen Me dice ¿Por qué ¿Crees que Yo nunca Comería Con todo Tengo De Tengo Sería gastado en ti Como si Vale, otro menos Venga, ahora tenemos que ir a por el Riku oscuro Ahora sí Venga, a tu casa gran Vamos a ver que nos cuenta este No eres real Yo soy el real ¿No eres mi pasado mismo? Desde cuando Ansem me poseía? No No, has venido a Ansem y aún estás aquí Este es yo No, has venido a Ansem Oh Vivo Esa es una replica Un bosque pronto para estar description Estoy esperando por una oportunidad así ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira el vaso! No. El mundo ya tiene tú. Hay alguien que necesita la réplica más. Sabes a quién quiero. Naminé, estás salvando ella. Buena suerte. GG. Seguimos por el laberinto. Tenemos que ver ahora a Goofy y Donald, seguro. Vamos a ver a dónde vamos ahora y a ver si hay una tiendecita cerca que necesito comprar. Necesito comprar. ¿Es eso una réplica para Naminé? Sí. Quería que pudiéramos ayudarla ahora. Pero primero... Sé... Voy a buscar a Ansem. Bien, voy a ayudar a los demás. Algo... Vale, ahí hay un punto. Necesito azul, no me jodas. Vale, por fin me voy a poder comprar ahí. Vale. 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 ya te digo, sigo pensando que somos niveles ahora mismo bastante bajos pero bueno vale, Axel no lo sé, vamos para allá por ejemplo vale, hemos entrado perfectamente Kairi, Axel, Sora al lío solo uno, no, tiene que ser más locura que es no, 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 no no, 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 no hemos desatado locura no sé qué significa eso la verdad me tiene súper perdido y ¡No! 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 Silpnus Había un momento en que te confundí a lidiar con los traidores Y ahora tu desgracia se extiende a los todos ¿Qué palabras finales tienes para tu superior? Bueno, déjame pensar en eso Pero, ¿qué tal, que no eres nunca mi superior? Ah, Ever the Rogue Pawn Knocked from the board early in the game Utterly useless and forgotten ¿Estás brindando? ¿Sabes lo que soy popular? Tengo muchas personas que me refiero Sorry, boss No one axes Axel ¿Tienes memorizado? ¿Es esto supposed to be a Keyblade? ¿O es que es algún tipo de broma? ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestros planos han sido deshidratados por ti, mucho más veces que me interesa. Ahora se termina, voy a purgar esa luz en ti. Con la oscuridad. ¿Cambiando los lados de nuevo? Nosotros necesitamos vivo, lo sabes. Solo necesitamos su corazón para lograr la clave. No necesitamos su alma. Oh, pero eso es correcto. Estabas amigos. Entonces, tú tomas su vida. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Está bien! ¡Puedes parar ahora! ¡Está bien! Xion. ¡Una la púpeta! ¡No! 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 ¡Para la púrpita! ¡No! 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 ¡Roxas! ¡No! Esto es imposible. ¿Dónde obtuviste un vaso? Lo mismo como tú. Lo mismo, ¿cómo? La mayoría de las compañías de la organización, ellos viajeron aquí desde el pasado como hermosos. Y tú tenías replicas listas y esperando. Una para cada uno. ¿Quién te dijo? Yo le doy mi retorno a muchos. Algunas de ellas, las personas que te conocías. Ansem, la sabiduría, Zexion. Y otros también. Parece que no eres tan bueno en ganar contra los corazones de las personas como tú piensas. Ah, entiendo. Hay una última cosa que necesitaba para que me sea de nuevo. Una conexión. Sora me ayudó a encontrar mi camino de vuelta aquí. A mis amigos. Roxxas. No necesito hermosos. Los voy a esconderlos a los límites. ¿Qué diferencia hace una pequeña luz? Tienes otros. Justo como tenemos más oscuras para replicar nuestros ranks. ¡Vale! Fight Pues bueno Me mata, me mata, me mata Me mata del tirón Voy a coger de nuevo a Simba ¿Me dejan solo? ¿Por qué no están? Otra vez la locura, hay que irse Cuando tenga locura, hay que irse un poquito No, 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 no Vale, ahora sí tiene que acabarse ya Perfecto ¿Por qué? Es tan triste. ¿Tienes que ellos te reducir a esto? Pensaba que te extranjeras las marcas en tus ojos. ¿Tienes que? Te veas como necesitas. ¡Para eso! Todo el acto. Pensaba que todo era para ella. No, 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 no. No te olvidaste. Sí, sé. No te harías. Pero... Yo estaba jealous. ¿Tienes admitido? Bueno, si vuelvo a la vuelta, no te vas a salir de mí una segunda vez. Te veo, Aiza. Te veo, Lee. Bueno, a la siguiente zona. Vale, no sé si en la última... Pero ahora... Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Vale, a la siguiente zona. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si en objeto... Vale, la tengo la cupomonedas. Venga, al final se está alargando mal la cosa. A ver si mañana puede ser que ya hayamos terminado. Y le pegamos ahí un poquito al tema. Venga, tío. Que vaya bien la tarde, loco. Venga, Leeu. Que vaya bien, loco. Y muchas gracias por dejarme ahí los asos. Que es que, tío. Un abrazaco. Un abrazaco. Un bands gigante. Un abrazado. Va bien. Vanitas no. Un abrazado. De todo son... Van a ser chungeles también. Muy chungeles. Agua, ven. Al lío, rapidito, sin hablar siquiera, boom boom boom, sin hablar, aquí no se habla. Vale. Vale, otra vez el ataque doble, perfecto. ¡Suscríbete al canal! Sí, vamos primero para Terra y luego ya vamos a Bonitas. Vale, perfecto. Ahora recuperamos la magia y terminamos con Manitas, ¿vale? Vamos. Ahora termina con los dos a lo mejor. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. 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 Hasta luego. Froto también. Y yo creo que ya no nos queda... Bueno, no vino, no vino... Creo que no, no queda nadie por rescatar, creo, ¿eh? A ver qué nos cuentan Manitas y Terra. Vale. 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 Decidimos lo que somos. Pero... En Pentis, decidí decidir quién soy. ¿Ves? ¿Y lo que eres es la oscuridad? Lo que soy es la oscuridad. ¿Cómo fue eso? ¿Venitas? Ok, sin más y hasta luego maricarme, ¿no? Venga, nos vemos. ¡Hijo! ¡Que va, loco! A ver si termino... Bueno, ni de coña. No me da tiempo a terminarlo tampoco hoy. Ya mañana definitivamente que lo termino. Aunque tenga que estar 7 horas en directo, tío. ¿Qué tal? ¿Dart, loco? ¿Las he estado pegando caña offline o qué? A ver Terra. A ver Terra que nos cuenta. Terra, por favor. Venga. Terra, ya que tus amigos están aquí. Terra, ¡AMURA! ¡NATONG! ¡NATONG! ¡Pero no! ¡Aaaahhh! ¡NATONG! ¡Tenemos que luchar contra la oscuridad! Nunca podrás romper estas cadenas. Estas son nuestros bondes. ¡Venga, tío! ¡Dale caña a dar, loco! ¡Muchas gracias por pasarte un ratito, tío! ¡Stop, Terra! ¡Por favor, stop! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tera! 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 ¡Oh! ¡Tera! 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 ¡Muchas gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Voy a ver si hay un arma para forjar. Que necesito adamantita. No creo que lo tenga. No, adamantita hay que encontrarla por ahí. Vamos a darle un poquito. Vamos a guardar y si vemos que es muy largo. Ya seguimos mañana, es imposible. Al final es súper largo, tío. Pensaba que queda mucho menos. No, 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 no. No, 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 no. Xemnas! ¿Dónde está Kairi? Espera, ¿está en problemas? Sí, Xemnas la llevó. ¿Qué? 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 ¿Quién tal? ¿O, qué? ¿Qué? 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 ¿Por qué? Qué locura, compañero. Uf. Muy duro, tío. Es muy duro. Muy duro, tío. Muy duro, tío. Creo que estamos en un nivel un poco bajo. Deberíamos de haber subido un poco los niveles antes de haber venido a la zona final. Que se supone que es la zona final. Ya no me fío, no sé qué está pasando. 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 Vale, acabo de eliminar a uno. No sé quién. Estás terminada ahora. Tu viaje se termina aquí. ¿Qué? Buenas tardes, Sora. Tu tiempo en este mundo es... No estoy entendiendo nada, tío. No estoy entendiendo nada, tío. Vaya, vaya final. Vaya paranoia. Vaya raya era. Vaya. Vaya chica. Vaya. 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 Vale. Y ahora desaparece. Vale. 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 No, tío. No tenía que tirar. Eso no tenía que gastarse ahora, tío. Eso no tenía que gastarse ahora, compañero. Hey, Chewie, tío Muchísimas gracias por ese hosteazo, tío Momento, loco Madre mía Vaya locura de final, tío ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el directo, loco? Bienvenidos a todos los que venís de parte del señor Chewie ¿Cómo ha ido la cosa, tío? ¿A qué has estado pegándole? Ahora te doy yo una buena polla, tío Es que estamos en una pelea bastante jodida Y no da mucho cuartel, la verdad Nos van a matar, de hecho Lo más probable es que nos maten Probable no, probabilísimo ¿Y qué tal, tío? ¿Va bien el directo o no? Cualquier cosa que yo te pueda ayudar y tal Con el tema ese Me lo dices Y ahora mismo te doy yo una buena polla, tío Para que te conozca la gente Que no te conociera Los que estuvieran por aquí, tío Y ahora mismo te doy yo una buena polla, tío Y ahora mismo te doy yo una buena polla, tío Y ahora mismo te doy yo una buena polla, tío Y ahora mismo te doy yo una buena polla, tío Y ahora mismo te doy yo una buena polla, tío Y ahora mismo te doy yo una buena polla, tío Y ahora mismo te doy yo una buena polla, tío Y ahora mismo te doy yo una buena polla, tío Y ahora mismo te doy yo una buena polla, tío vale es decir, cualquier cosa si quieres mi configuración, no sé si lo haces en portátil o como lo haces tío pues la primera vez que nos deja hacer un combo, la primera vez que nos deja hacer una atracción tío, es increíble vale vale, uno menos, perfecto ya solo nos queda uno menos ahí, todos los que han llevado al señor Chigui un aclamación de sorteo ahí tenéis el enlace y bienvenidos a todos estamos aquí peleándonos, concentrados ¿sabes? se supone Chigui, no lo sé tío es que no lo sé es que no lo sé tío, cada vez salen algo nuevo creo que no es el enemigo final creo que no es el enemigo final pero todavía no tío queda uno más para poder derrotar y luego saldrá el boss final el boss final sí que lo vamos a dejar ¿vale? para mañana porque tiene pinta de que vamos a derrotar ahora a este y luego saldrá un boss de la hostia supuestamente que cebolla lo dejaremos para ¿qué cebolla si lo dejamos para? porque no voy a no voy a tener tiempo tío compañero ¿crees que me puedes hacer un poquito de más daño? ya no tengo ni objeto estoy muertísimo estoy muertísimo gracias por darme un poquito de healing hace muchísimo daño me mata me mata necesito healing me mata a mí necesito healing loco cuando te ataca te quita media vida ya os digo creo que estoy en niveles bajos y por eso me está costando un poquito más de la cuenta pero no lo entiendo no lo entiendo ¿No? ¿Eso es worth it? Me siento. La febrera donde mis compañeros once estaban. Los he tomado por cuenta. Y ahora tengo... Nada. Mi primer surge de emoción en años. Por lo largo que puedo recordar. Y su soledad. ¿Ves ver? Mi corazón es solo dolor. La dolor es ser humano, Xemnas. ¿Verdad? Debería tomar... Increíble fuerza. Sí, señor. Sí, señor. Este sí tiene pinta de emo final, ¿eh? Sí. No, 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 no. Es que no quería dejarle la historia esta a media, tío. ¿Te necesitas motivación? ¡Kairi! ¿Por qué ella? ¿Por qué? ¡Lo he hecho! Ha parado el tiempo. Hmm. Ahora, la guerra de la Keyblade finalmente llegará a la conclusión. Ah, la Keyblade es completa. King of Hearts. King of Hearts. I call upon your true form. Open now and show me the world to come. Oh. 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 10 8 8 8 9 9 10 10 Tiene que ir a Yuffie con él. Interminable. Tiene que ir a Yuffie. ¿Qué? ¿La batalla final ha terminado el juego? ¿La batalla final ha terminado el juego? ¿La batalla final ha terminado el juego? ¿La batalla final ha terminado el juego?